Nombre propio masculino de origen alemán, sus variantes son, German, German, Germano o Arminio. En Alemania es también un apellido. Su significado simple es el guerrero. Ampliando se puede añadir que es el guerrero enamorado de la vida y de la libertad. Los Armahandous son hombres energos y fuertes que lograrán canalizar sus capacidades a través del trabajo, donde lograrán destacar sobre el resto. Esa fuerza tiene aparejada una sensibilidad y emotividad que no son fáciles de ver, pero que los Armahandous lograrán dejar salir una vez que se sientan cómodos con las personas de su entorno. En cuanto al amor, los hombres llamados Armando no son de ir de flor en flor, sino que buscan encontrar con la que compartir toda la vida. Cuando encuentra a quien cree que es su gran amor, Armando dará lo mejor de sí mismo y tendrá a su pareja en un pedestal. Entre los Armahandous célebres se encuentran el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona y el cantante Pitbull, cuyo nombre real es Armando Cristian Pérez. También son conocidos el director Los Armahandous pueden celebrar el 23 de diciembre en honor al Beato Armando, sin embargo, su santo es el 23 de enero. Esta fecha queda deslucida por la importancia de San Ildefonso, que tiene lugar también el 23 de enero y cuenta con más importancia que San Armando. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora.